Meren Benana, soy Militza Flaco de la comunidad Emberáquera de Panamá. Representamos al Movimiento de la Juventud desde la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Los pueblos indígenas y comunidades locales estamos preocupados por la meta 30x30 elaborada por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ya que la implementación de esta propuesta podría provocar grandes afectaciones que conllevan al desplazamiento de miles de comunidades. Para ser exactos, 300 millones de personas, tal y como lo hicieron en la meta anterior cuando se propuso proteger el 17% de las zonas terrestres y el 10% de las zonas marítimas para el 2020. Antes de declarar nuevas áreas protegidas, se deben reconocer los derechos a la tenencia de la tierra de los PCL. No existe la conservación sin la intervención de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y por tanto, proponemos un enfoque de soluciones basadas en las comunidades, las cuales se han demostrado que son clave para la mitigación del cambio climático.